Perdóname cariño, estaba distraído, no veía calor en esta marea, había mucho calor en la frontera. Me sigues gustando, me sigo soñando, es esta la forma que tengo cariño de demostrarlo. Me sigues gustando, me sigo soñando, es esta la forma que tengo cariño de demostrarlo. No, 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 no. Si todo es mentira, y la mentira soy yo Deja que el sangre te hable con mi valor Si siempre estoy pañado, si lo has necesitado Si siempre me perdonas, no cambiaré ahora Me sigo gustando, me sigo soñando Es esa la forma que tengo cariño de demostrarlo Te sigues gustando, te sigo soñando Es esa la forma que tengo cariño de demostrarlo Te sigo gustando, te sigo soñando Te sigo gustando, te sigo gustando, te sigo gustando Te sigo gustando, te sigo gustando, te sigo gustando Te sigo gustando, te sigo gustando, te sigo gustando